Después de que dimos aquí y se dio a conocer que Cristina Rivera Garza había obtenido el premio Pulitzer por su libro El Invencible Verano de Liliana, pues ya su editorial Random House dio a conocer las primeras declaraciones, las reacciones de la escritora tamagulipeca a este premio. Y bueno, pues entre ellas, ella hizo un posicionamiento bastante, creo, muy, muy importante porque dijo que desea que este galardón sirva para conmover e invitar a la acción a la Fiscalía de la Ciudad de México justamente para que resuelva más casos de feminicidio similares al que ocurrió con su hermana. De acuerdo con estas declaraciones que dio la editorial, dijo que de acuerdo con Cristina Rivera Garza, si para algo sirven los premios, en especial este con el que fue ella distinguida, es que busca que el impacto sea lo suficientemente grande para que se investigue el feminicidio de su hermana ocurrido hace 20 años, quien presuntamente murió a manos de su expareja. Dijo, creo que también es muy importante enfatizar que todos aquellos que seguimos haciendo este trabajo, todos los que extrañamos a las mujeres que hemos perdido a causa de la violencia, todos los que mencionamos sus nombres y contamos sus historias, estamos participando en otra forma de justicia, una que tiene que ver con la memoria colectiva y con la verdad. Y justamente, bueno, eso era algo de lo que ella había mencionado en algunas otras ocasiones, que a través de la escritura de este libro, ella buscó más información y tuvo un acercamiento diferente a lo que había sido la vida de su hermana. O sea, ella decía, que una pudo de su hermana, que se ha ido por el cuento de su hermana, que era un acercamiento diferente a lo que tenía que ver con su hermana. También mencionó que, bueno, pues para ella este premio justo tiene ese valor y que busca también que a través de mandamientos judiciales, pues se confirme si una persona que presuntamente en 2020 ella tuvo reporte, que era pues presuntamente el autor de este crimen contra su hermana, que espera que a partir de esto las autoridades puedan determinar si realmente este sujeto identificado como Miguel Ángelo Giovanni, pues había sido el responsable porque todavía pues no es algo que una investigación que haya avanzado, dijo que espera que la atención que generan estos premios como el Pulitzer llegue hasta las oficinas judiciales y que ojalá finalmente decidan hacer su trabajo. Como les comentamos, pues ella se hizo acreedora al premio Pulitzer de 2024 en el área de memoria y por este texto bastante fuerte sobre el caso del feminicidio de su hermana Liliana, ocurrido en 1990 y que, bueno, para ella marcó un parteaguas en la historia de su vida y de acuerdo con la organización de los premios Pulitzer, que son los que organizan este premio año con año, pues este libro en particular sirve para rescatar la memoria histórica y como una forma de pedir justicia para el caso de su hermana.